Y yo ya tengo mi cartel. Todos estamos en modo fan, mi querido Serge. Ernesto Alesio y Pato Borghetti están a punto de cantar. Toda la generación de cada manifiesta en este momento. ¡Venga! De verdad que somos tantos fans, estamos emocionados. Es que cantan como Los Ángeles, todos honestamente. Sí, vamos a escucharlos, ¿no? Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros somos... ¡Venga la bendición! ¡Vamos, vamos, vamos! Otro día más Que se desprende de mi cuerpo una razón de amar De compartir contigo mis sentidos al cantar Que entiendas que mi música es para ti Así quiéreme Así como yo soy un loco que ofrece amor Un desviadado amante de la vida y la pasión Un soñador que insiste en ser tu religión Te llevaré mi voz Te llevaré mi voz Te robaré el corazón Me contaminas sin saber Que tú eres parte de mi inspiración Amame tal como soy Sígueme hasta el final de esta carrera que estoy cruzando Súbete a mi corazón Yo no puedo detener el vuelo De mi vida cautiva Y mucho más el 26, jueves 26 Ahora que lo pienso No sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos ¿Qué fue lo que cambió? De un inocente beso Nació por ti el amor Me enamoré de tu sonrisa Y tu forma de mirar Y cuando tú me llamas Y me cuentas de él Te escucho como siempre Así doliéndome Pero algo está creciendo Aquí en mi corazón La gran necesidad De hacerte mía Y es que tú y yo Somos el uno para el otro Si tú no estás Yo ya no puedo respirar Es que no ves Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y es escrito así Y es que tú y yo Somos el uno para el otro Si tú no estás Yo ya no puedo respirar Es que no ves Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así Aquí en mi corazón Nos vemos en jueves En el Metropolita Te quiero mucho Y es que tú y yo Somos el uno para el otro Si tú no estás Hasta mañana Yo ya no puedo respirar Yo ya no puedo respirar Lo he leído en tu mirada ¡Gracias!